Preguntas para investigar. ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? ¿Qué es la aurora boreal? ¿Cómo se produce? ¿Sabes dónde queda Tanzania? ¿Qué superficie tiene este país? ¿Hay relación entre el tamaño del territorio y la cantidad de idiomas que se hablan en él? ¿Con qué países comparte frontera? ¿Qué porcentaje del planeta está cubierto por los océanos? Nombra los ordenados según su extensión. Uruguay tiene base en la Antártida. Fue fundada en diciembre de 1984. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en ella? Menciona tres de las tareas que allí se desarrollan. ¿En qué año se adoptó la bandera del Estado Independiente de Samoa? ¿Cuántos colores tiene? ¿Qué representación astronómica aparece en ella? ¿Cuántos son los continentes? Siete, cinco, seis. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el país con mayor densidad de población? ¿Cuál es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Quién ejerce la presidencia actualmente? Investiga.